Creo que, pervirtemente, que la música es el mejor compañero o la mejor compañera. Me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de él. Es una persona con mucho amor para darle. Un gran maestro, un gran compañero, un gran amigo. Hay veces que un instrumento, una voz, una melodía, una canción puede decir tantas cosas, puede expresar tantas cosas. Y en mi vida la música ha sido todo. La música siempre te va a acompañar en momentos felices, en momentos tristes, en momentos de melancolía. Nosotros nunca imaginamos, no hay ningún artista en la casa. Hola, buenos días. Listo. Listo. Bueno, aproximadamente tendría Noé algunos, pues algunos 10 años más o menos. Este, que él me pidió una guitarra. La influencia que tenía mi papá ha sido la mejor. Yo lo miraba, salía en las tardes, ahí con unos compañeros. Y se iban a tocar guitarra, a cantar, estaba en el coro de la iglesia. Básicamente, por él, yo siento que yo estudio música. Y su querida, pues lo apoyamos. Tengo varios pilares en mi vida. En mi vida personal, personal, pues obviamente ha sido mi mamá. Él sabe bien que soy su fan número uno. Yo entré a un coro, del cual pues ahora soy director, y compaginé todo. Para mí no es un maestro E, es de exigente, es de cierto, pero también es de excelente. También es un buen amigo, no es un profesor ni un señor desconocido, es un buen amigo. Como la música es tan universal, pues empecé con mis amigos, los de la coral. Ellos, por ejemplo, con José Manuel, con Ailed, con Edith. Con ellos, hemos viajado precisamente por la música. Gracias a él y al apoyo que siempre me ha dado, pues he hecho cosas que yo creo que sola no haría, no me atrevería a hacer. Y la verdad, sí me ha ayudado. Bueno, él me ha ayudado mucho a aprender. Pues en la música específicamente, fue un completo parteaguas, una experiencia completamente innovadora en mi vida. Porque antes de conocerlo, yo no conocía absolutamente nada de música, menos canto. Como director, es una persona exigente, entonces realmente le gusta recibirlo mejor. Y como mejor, pues termina el Loda. He descubierto a través de ellos que la música no es para darte a conocer. La música es para que tú sirvas a ella. Noé, como profesionista, es una persona, a mí me sorprende mucho porque es muy disciplinado. La música es tan estricta en mi persona, o al menos muy personalmente es tan estricto, que te pide esa perfección, ¿no? Lo considero un muy buen maestro. Aparte de talentoso, yo siento que él tiene la vocación para enseñarte. ¿Aquí está la boca? Es una persona que te exige, que te va a salir de tu zona de confort. Nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Me ha enseñado muchas cosas. Creo que la enseñanza más grande es que todo se puede lograr. Que ninguna persona se vaya de tu lado sin ser mejor persona o sin ser más feliz. Es el claro ejemplo de que realmente cuando lo quieres, lo puedes lograr. Entonces simplemente con ese ejemplo que él te da en su persona, es cuando tú dices, ah, claro, sí se puede. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video